Dos surtidores de combustible clandestinos que ponían en riesgo la integridad y la salud de la población en la provincia de San Miguel fueron clausturados gracias a un operativo entre Ocinermin, Policía Nacional y el Ministerio Público. Es parte de un trabajo conjunto que se ha realizado con la Policía Nacional y la Fiscalía. La Policía Nacional está haciendo un trabajo de inteligencia en esta zona y pues se determinó la ubicación de estos dos locales que vendían combustible sin contar con la autorización correspondiente. Para tal fin se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador en ambos casos. En ambos casos se ha procedido a decomisar el combustible y el surtidor encontrado en uno de los locales, en el cual se comprobó que el dispensador no contaba con la licencia ni con las mínimas medidas de seguridad. En el local que tenía un surtidor, la Policía Nacional ha procedido a decomisar tanto el producto como el surtidor y en el segundo caso que era un tanque, la Fiscalía ha ordenado la inmovilización del mismo. Cabe indicar que a partir de este momento pues se inician dos procesos. Uno que es el proceso administrativo sancionador por parte de Ocinermin, y el otro proceso que corresponde a la Fiscalía ver, digamos, de acuerdo a sus competencias, el tema que deba seguir. Se tiene entendido que se vienen realizando las investigaciones a fin de determinar quiénes son los principales abastecedores para ponerlos a disposición inmediata de las autoridades. Nosotros hemos tenido hace algún tiempo atrás una reunión con la Policía Nacional y con otras instituciones del Estado para hacer operativos conjuntos, porque, digamos, si uno actúa de forma individual, la respuesta de parte de los informales pues es no hacer caso a la autoridad. Se le está dando, se está generando todas las herramientas legales para luego poder intervenir estos grifos. De hecho, el año pasado también hemos intervenido en Cutervo, junto a la Policía y la Fiscalía, una cantidad de locales, y estamos trabajando para que de manera inopinada podamos seguir, digamos, minimizando este tipo de actividades.